En redes sociales se viralizó un video que muestra al diputado del PAN en la Ciudad de México, Federico Doring, en un baño mientras se llevaba a cabo una sesión de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino. En la sesión virtual, llevada a cabo el pasado viernes 19 de noviembre, se puede observar que el diputado entra a un sanitario mientras atiende la sesión mediante un dispositivo móvil, pero olvida desactivar la cámara cuando entra al lugar, por lo que se observa que lo coloque en el suelo. Mientras tanto, los miembros del Congreso de la Ciudad de México continúan con la votación de Comisiones. Mientras se encontraba sentado en el retrete, Federico Doring giró su celular dejando ver cuando tomó el papel higiénico y, al parecer, se percató que su cámara se encontraba activada, pues ya no volvió a aparecer en el recuadro de la videoconferencia. Cabe aclarar que pese a que los hechos quedaron registrados el pasado 19 de noviembre, hasta este martes 23 de noviembre se viralizó en las redes sociales. Por los anteriores hechos, el diputado panista no se ha pronunciado.